Noticia impactante, avance Hexatlón, Estados Unidos. Azul abandona la competencia el día de mañana. ¿La semana será para los rojos? ¿Después de beta le siguen dos azules? Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal Madison TV, canal hermano de Madison Entertainment, de Roger. Yo soy Rob, su hermano. Vamos a hablar del avance, lo que veremos el día de mañana, capítulo miércoles, capítulo día de eliminación, en las tierras del Hexatlón. Pero antes de continuar, no se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram, en TikTok, arroba, yo soy Rob, muy buen contenido, muy interesante, ya varios me siguen por ahí. Bueno amigos, respecto a lo que estaremos viendo el día de mañana, pues ya sabemos lo que se rumoraba desde hace unos días, más de unos días, una mujer se despide de la competencia el día de mañana. Los rumores más fuertes, obviamente, Jimena, que estará enfrentando a Rebeca, y pues cual va siendo la sorpresa, que Jimena podrá estar abandonando la competencia en este circuito de noche, donde pues ya sabemos de estas dobles eliminaciones de cara a la gran final, que a muchos de ustedes no les gusta, pero pues es un formato que se quedó excelente hace varias temporadas, donde pues esta semana prácticamente ha sido pues dominada por los rojos, el día de hoy Jordan y Bradham se llevaron las medallas de salvoconducto, entonces si mañana pues eliminan a Jimena, es otra victoria para los famosos, el jueves ya lo habrán escuchado, pues estaría pues peleando, estaría compitiendo jueves de algún beneficio económico, tal vez tablero por el dinero, algo así por el estilo, el viernes pues ya sabemos, ¿no? La sentencia, ya sabemos que pues con esto de ser pues ciertos los rumores, los rojos se habrán llevado pues casi toda la semana, los azules, aun con el regreso de Frank, pues no logran levantar, es que es obvio, no basta con que regresen a la lesión, porque tienen que estar como que enrachados, ¿no? No es como que vuelva la competencia y luego luego agarra el ritmo, sino que pues es poco a poco el proceso, tardan en tomar ritmo los atletas, y como son semanas finales, pues todo aumenta la tensión, todas las emociones, entonces se complica mucho la situación para los azules, y más con lo que les digo en el título del video, ya que después de Jimena le sigue Beta Mejía, y pues cuál va a ser la sorpresa, que ahora podrían ser el turno para dos atletas azules de 14, en tiempo real pues ya estaríamos quedándonos con 10 atletas, ya de cara a la semifinal y a la gran final de la competencia, ya quedan menos de tres semanas prácticamente para que termine pues todo esto, la sexta temporada de Hexatlón de Estados Unidos, y comience la casa de los famosos cada vez más fuerte, ya incluso están pues publicando constantemente pues los atletas que ya están confirmados, pero pues están compartiendo los participantes que van a estar, los conductores igual Sandart y Jimena Gallego, los famosos están compartiendo en las redes sociales oficiales, quienes van a estar confirmados, ya que muchos se dan rumores, pero ya todo esto del sitio oficial pues ya lo hace mucho más sencillo, y pues con respecto a Joicel todavía no regresa a la competencia, de hecho en el avance del día de mañana, pues vamos a tener resto de que todavía no van a regresar, todavía no va a regresar de hecho Joicel a la competencia, sino hasta el final de esta semana o principios de la otra, así como Frank que ya regresó el día de hoy, el día de hoy martes inicio de esta semana, pero pues por lo pronto de mañana tendremos este miércoles de eliminación, un azul se va, los rumores más fuertes son los que están sonando, Jimena abandona la competencia en el circuito de noche, sigue Betta Mejía, y luego los dos azules que se rumora, no está confirmado ni nada, pues podrá ser Rebeca o Alfredo, no son de los consentidos, porque como les decía en la mañana hay otros más favoritos, como es el caso de Susana, pero pues sería un golpe muy fuerte para los azules que abandonaran la competencia, así que pues no se lo pierdan el día de mañana, 7-6 centro por Telemundo, de igual forma suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en Instagram y en TikTok, arroba yo soy Rob, y pues amigos que estén teniendo una noche espectacular, me despido, nos vemos mañana con otro video, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!